Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder estar aquí y poder compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo en Oxígeme a lo largo de unos cuantos años ya que llevo en este proceso de conocimiento personal y científico, por otra parte. Dentro del proceso Oxígeme, uno de los aspectos que se trabaja con los pacientes es la meditación. Todos los pacientes o clientes meditan. Algunos saben que dentro del proceso está la meditación y otros no. Se encuentran de repente con la meditación y no entienden muy bien por qué si ellos vienen con un problema o con un motivo de consulta determinado, tienen que meditar. ¿Qué tiene que ver lo que a mí me ocurre con la meditación? Es algo muy lógico y muy evidente a priori. Yo quiero resolver esto porque me haces meditar, no entiendo. Y no tienen un objetivo, por tanto, en la meditación. No meditan para conseguir esto o para conseguir lo otro. Meditan al principio porque me lo mandan. Es así. Y lo que se pretende desde la terapia es una toma de conciencia, una atención en el momento presente, como ya se ha descrito, todo lo que forma parte de la definición de la meditación mindfulness. Estar atento en el momento presente, sin juicio, sin crítica, sin culpa. Va simplemente estar en el silencio, en la observación. Observarme qué hago yo cuando estoy en silencio. Simplemente tomar conciencia. Esto lo practican diariamente en casa y después en las terapias semanales se hace una integración sobre la experiencia vivida. Esto en lo que respecta a la meditación. Por supuesto, el proceso abarca muchos más aspectos que no voy a comentar ahora mismo. Han sido comentados de una manera u otra, pero yo me voy a centrar solamente en la meditación. Decía que en la guía semanal, en las sesiones semanales, se comenta cómo ha ido la práctica meditativa. Si han meditado, si no han meditado, si no lo han hecho, por qué, qué experiencia han tenido, cómo va la vivencia. Desde un abordaje siempre terapéutico, que es el objetivo de nuestro proceso. Paralelamente a eso, en las investigaciones que estamos realizando, también estamos aplicando la meditación en personas que no vienen al proceso oxígeno como pacientes o clientes, sino personas que simplemente quieren conocer en qué consiste la meditación en la práctica. Casi todo el mundo ha escuchado hablar de qué es la meditación, qué es el mindfulness. Así es una técnica de relajación, es para reducir el estrés y eso no se corresponde con la realidad. Es verdad que puede producir efectos de relajación, es verdad que puede reducir el estrés, pero la meditación es toma de conciencia. Otra cosa es luego los efectos que tienen, pero normalmente las personas que no son pacientes vienen con el objetivo de yo vengo para reducir el estrés, yo vengo para relajarme. Lo cual ya hay un componente de su gestión, porque ya focalizan la meditación con ese objetivo y la meditación no va por ahí. No se puede intentar controlar la meditación, ni que la meditación vaya por donde yo quiero que vaya con este objetivo. No funciona así. La meditación va por donde tiene que ir y en cada persona por donde tiene que ir. Por eso es el concepto tan amplio de toma de conciencia. ¿De qué? Donde a cada uno le lleve la meditación. Yo siempre les digo a las personas que meditan conmigo que mediten para meditar. Después los efectos ya vendrán después y ya serán ellos los que me los digan a mí y no a ellos. Pero se medita para meditar. No se trata de dirigir la meditación para reducir mi estrés. Ya veremos qué pasa luego con el estrés. Y las guías semanales que hacemos no son terapéuticas en el sentido más completo de la palabra, sino que son orientativas, porque las personas cuando vienen a hacer un curso de meditación no vienen a terapia o esa no es su intención. Ya he dicho cuál es el objetivo. Entonces, se hace una integración más superficial, porque no sabes qué tecla estás tocando. Si ya es delicado con el paciente, con una persona que no viene a hacer un trabajo terapéutico, es aún más delicado, porque el paciente quiere entrar. Aunque sea difícil, pero la intención de entrar la tiene. Pero una persona que viene a un curso porque sí, no tiene por qué querer entrar. Siempre hay que llamar a la puerta y aunque te abran hay que tener mucho cuidado. Porque lo que emerge de la meditación, ya se ha comentado también, puede ser tan potente y tan desconcertante para la persona que le puede producir una disociación cuando no comprende nada de lo que le está ocurriendo. De hecho, hay personas que refieren un empeoramiento. Empiezan con la práctica meditativa y cuando llevan unas pocas sesiones, abandonan porque dicen que están peor. No es tanto que estén peor, sino que están tomando conciencia de lo que les ocurre, que de otra manera no habían tenido oportunidad de tomar conciencia. La meditación te pone un espejo delante en la medida en la que tú permitas que ese espejo se ponga delante y te permite ver. Eso no siempre es agradable, ni mucho menos. Pero sí te permite tener la oportunidad de decidir y de tomar alguna decisión con respecto a eso que estás vivenciando. Yo he visto esto. Ahora, ¿qué hago? Decido que no es el momento, lo aparco y no entro ahí. Es mi decisión. Decido que me adentro, investigo, profundizo, y adelante, donde a esto que me ha ocurrido me pueda llevar. Pero para eso es preciso tener en cuenta la primera premisa que he descrito de la meditación, que es tomar conciencia de. Hasta que yo no tomo conciencia, no hay nada que hacer. Por eso comento que hay abandono del paciente en el proceso terapéutico, porque esta transformación es muy profunda. Nosotros no somos una psicología para todo tipo de pacientes o clientes, no es así. Las personas que vienen a nosotros son personas que buscan una verdadera transformación profunda y a largo plazo. A largo plazo es toda la vida. Y el proceso de muerte también es el largo plazo. No funcionamos para alguien que quiera una herramienta de cambio para este problema concreto, para este suceso específico. No somos los terapeutas adecuados. Somos los adecuados para la persona que diga yo hasta aquí he llegado y quiero cambiar mi vida. Entonces, sí. Bueno, no voy a mencionar muchos datos y además no me quiero extender por la hora, pero sí que me parecía relevante traer este pequeño apunte de porcentajes que en la población general, los grupos que experimentan con meditación, el 43% de los participantes suelen abandonar la práctica meditativa en un entrenamiento de ocho semanas. Y de esas personas, el 62% abandonan tras la primera sesión y el 21% tras la segunda. Es decir, que casi el 85% abandonan tras la segunda sesión. Tiene que ver con esto. Que vienen para relajarse y para reducir el estrés y se encuentran con una toma de conciencia. Y entonces produce abandono. De hecho, en las últimas investigaciones que se están realizando, los investigadores ya asignan al grupo que va a realizar la meditación el doble de participantes con respecto a un grupo que se llama control que no realizan la meditación porque ya anticipan que van a tener un porcentaje de abandono muy elevado. Por tanto, hacemos la meditación para tomar conciencia, para darnos cuenta de los fractales, los patrones, las pautas de conducta que se repiten una y otra vez, que no sabemos por qué, es cuando tropiezas una y otra vez con la misma piedra y dices, pero ¿cómo es posible que me haya vuelto a pasar lo mismo? Otra vez, el patrón programado, del que ya se ha estado hablando, no voy a incidir. Meditamos para tomar conciencia del cuerpo. Nuestro cuerpo es depositario de lo que está ocurriendo en la mente. Entendemos la psicología como que el cuerpo somatiza lo que nos ocurre mentalmente cuando no se resuelve. Es necesario que tomemos distancia de nosotros mismos para poder observar. Durante la meditación nos convertimos en un observador de nosotros mismos. Es necesario mantener la atención, evidentemente, el anclaje en el cuerpo, en la sensación física de Jara, la atención en la sensación ventral, en la respiración ventral, más concretamente en Jara, que es el centro del cuerpo. Si trazáramos una línea horizontal y otra vertical en nuestro cuerpo, el punto donde convergen ambas líneas es Jara, el centro físico de nuestro cuerpo. De ahí viene el Jara Kiri en la tradición japonesa. En la meditación la mente deja de controlar o se trabaja en esa dirección. Es un trabajo interior para resolver y disolver el sufrimiento innecesario. El sufrimiento forma parte de la vida, tampoco vamos a hablar en otra dirección, pero hay una parte de sufrimiento que no es necesario y que no nos aporta, sino que nos deporta casi. Es terapéutico y es autoconocimiento personal. Evidentemente, todas estas pautas anteriores no tienen sentido si no hay praxis. Si no se practica todo esto, se queda en una teoría que no sirve nada más que para hacer teoría. Veréis que hay innumerables centros de meditación, de mindfulness, autoconocimiento personal, MBSR, MBCT, todo. Una persona puede ser instructora de mindfulness con un curso de 200 horas. Es muy poco tiempo meditando, ¿no? Porque uno tiene que haber vivenciado todas o las máximas etapas posibles de donde la meditación te lleva para poder tener una persona delante y entender lo que le está pasando. Nunca nadie vamos a vivenciar lo mismo que nuestro paciente o cliente, pero sí podemos comprender en qué parte del proceso está. No sé si se entiende esto, porque no es posible que comprendamos vivencialmente lo que vive el paciente. No pretendemos eso ni mucho menos. Pero sí saber por dónde va, qué le está ocurriendo. En las investigaciones que estamos realizando ahora, aparte de las que ha comentado la doctora López, ahora estamos realizando una que es de entrenamiento y meditación de ocho semanas. Son ocho semanas porque es el protocolo que marca los cursos de meditación más extendidos y más populares, los de John Kabat-Zi. Mindfulness-Based Stress Reduction para la conciencia, para la reducción de las recaídas en depresión mayor. En fin, sigan este protocolo de ocho semanas. Entonces, nos hemos ajustado a este mismo protocolo. Sobra decir que la meditación no son ocho semanas, ni mucho menos. La meditación es toda la vida. Se hace un corte ahí porque sabemos que en ocho semanas de meditación ya hay efectos que puedan ser observables a partir de respuesta psicofisiológica y a través de cuestionarios, que son las pruebas objetivas que nosotros los psicólogos tenemos para contribuir a medir determinados efectos. En la atención y la conciencia, en el momento presente que hemos medido, hay en ocho semanas de entrenamiento diferencias significativas entre el grupo que realiza la meditación y el grupo que llamamos control, que no realiza la meditación pero responde a los mismos cuestionarios y hace el mismo proceso que el experimental, que es el que sí que realiza la meditación. Simplemente un pequeño apunte. Dos minutos. Sí que hay efectos significativos en atención. En estrés y en afecto positivo y negativo hay diferencias pero no significativas porque no es lo que buscamos. Viene a evidenciar un poco lo que estaba diciendo antes. Buscamos una atención y una toma de conciencia pues ahí sí que hay efectos. En el estrés los hay pero no son significativos y en el afecto que tiene que ver con el bienestar tampoco son significativos. Otras investigaciones que estamos realizando ahora que no tengo ahora mismo datos es con la respuesta electrodermal. No me voy a extender porque no quisiera pasarme del tiempo y hemos desarrollado también una aplicación porque gran parte de nuestros pacientes son entre 20 y 40 años de edad que están muy acostumbrados a las aplicaciones móviles. Entonces, bueno, hemos desarrollado una aplicación para ver si podía contribuir a mejorar la adherencia y efectivamente la mejora en las tareas en las que nosotros reforzamos y no la mejora sino que la empeora cuando no reciben un refuerzo o un premio a través de la aplicación. No me voy a detener en explicarlo para no ocupar el tiempo solamente voy a resumir como conclusión esta última diapositiva que sí que no quería dejar de transmitir si me permiten. El proceso oxígeno es un proceso con todo lo que ello conlleva no son ocho semanas de entrenamiento ni mucho menos es un proceso para toda la vida y a largo plazo. Lo que sí que sigue es este criterio y estos patrones y es que lo primero que buscamos es la toma de conciencia es el darse cuenta que la persona asuma la responsabilidad que le compete y que ha decidido tomar por eso está viniendo a la terapia. En segundo lugar hay una toma de decisión para la transformación si es que decide transformarse. Si decide esa transformación que quiere adentrarse en esa transformación puede producir el cambio y después mantenerse en ese cambio por eso es un proceso vital. Si tuviera que resumir el proceso oxígeno en una única frase lo cual es imposible pero sí que hay una que yo guardo con mucho cariño y que recuerdo siempre una de las veces que Manuel habla y suelta frases como si no dijera nada y en cada una de las frases que dice hay filosofía historia alma y amor y parece que no ha dicho nada pues en una de esas frases él dijo una vez esto que es en lo que yo resumo el proceso oxígeme que es una terapia para llegar a ser quien eres. Nada más. Gracias. Gracias.